Esta comparsa representa el incendio forestal más grande que tuvimos en septiembre de 2019, segunda temporada seca, donde se quemaron cientos de hectáreas, pero salvamos miles. Atento, bombero Jumbo Cerro Gordo de Alcón. Encoqueado Alcón, en este momento escopiándole tierra. Aproximándome a su sitio de referencia según coordenadas. Muy bien, Alcón, por central en este momento a las 12 de su posición, a las 12 de su posición, foco más grande. Personal en tierra en posición segura que procedo a hacer descarga con el Bambi. Personal en ubicación segura. Bombero Jumbo, ¿cómo estuvo esa descarga? Confirmo Alcón, 100%, 100% de efectividad muy buena. Excelente, procedo a abastecer en alguna de acuerdo a las coordenadas suministradas por ustedes. Esta es la interpretación que están haciendo el día de hoy en esta hermosa comparsa. Un aplauso para nuestros héroes. Los bomberos de Jumbo. ¡Hombres malos! Tierra, el abuso indiscriminado. Buscando riqueza. ¡Hombres malos! Se pierde el aire puro. ¡Hombres malos! Y un aplauso bien grande para estos héroes que son los bomberos de Jumbo. ¡Hombres malos! ¡Vamos!